Hola, soy Verónica Íñiguez Gallardo. Yo, Fabián Reyes Bueno. Y en este video vamos a conversar sobre la administración de recursos naturales. Específicamente, nos vamos a centrar en la administración de tierras en el Ecuador. Para ello, abordaremos cuatro temas. Primero hablaremos sobre algunas definiciones clave. Luego analizaremos sobre la historia de la administración de tierras en Ecuador. Después toparemos temas relacionados con la situación actual de la administración de tierras en el país y finalizaremos listando y analizando algunos instrumentos para la administración de este recurso natural. Por tanto, los objetivos de aprendizaje de este video son conocer sobre las herramientas y estrategias usadas en Ecuador para administrar la tierra y manejar conocimientos para generar debates sobre efectividad de instrumentos de administración de este recurso. Comencemos entonces. Para entender cómo se administra la tierra, es importante primero tener claro algunas definiciones clave tales como Administración de tierras, Tenencia de tierras y Catastro.